Hola chavos y chavales, yo soy Sharet López Y hoy hablaremos sobre el Instagram El Instagram ya lo ocupa para todo tipo de foto Pero aceptemos que Instagram aguapura todo Desde las personas hasta la comida Y un día me encontré algo en Instagram En realidad me encontré miles de imágenes Y vi que absolutamente todos suben cualquier tipo de fotografía Y en realidad no los culpo porque es su cuenta Pero vi que varias mujeres suben con cara de pato Y otras le dices foto y se parten la columna A esas yo les llamo las exorcistas Y también los que utilizan los filtros Pero tú igual ocupas todos los filtros Todos ocupamos los filtros en Instagram Pero hay alguien que los usa demasiado Y ocupan todo tipo de filtros para verse bien Otros que son morenos, morenos, morenos Quieren ser tan guapos como William Levy Pero en realidad parecen vagos a veces Todos me van a odiar al final del video No, no me odien, yo los amo demasiado Bueno, y este fue el video de la semana Si te gustó el video, dale like Y si no te gustó el video, dale abajo Y comenta lo que te ha parecido el video Y si me quieres insultar en la caja de comentarios, también Y comparte con todos tus amigos Y síganme en todas mis redes sociales ¡Chau!